No, no, te iba a decir que en la jugada, es que yo creo que a Griezmann prácticamente le quedaba empujar. Uy, que pasa de Dejón para Griezmann, le deja solo, de momento no levanta la banderina, acompaña a Messi, ¡Balón para el argentino que remata! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Del Barça El Rey no quiere todavía откlar de esta copa Era una jugada iniciada por De Jong con un pase clarividente para romper las dos líneas defensivas del rayo leer ahora si a la perfección el desmarque de Griezmann que ve como llegaba Messi al lado, era zona de seguridad para dársela al argentino que a portería vacía la envía al fondo de la red, marcó el Barça pocos minutos después de verse ante la lona y ante el escenario de poder quedar casi casi sin opciones a ningún título, reacciona con el gol de Messi, iniciado por De Jong, continuado por Griezmann y finiquitado por el 10 marcó Messi, marcó el Barça 25, segunda parte en Vallecas Rayo 1, Barça 1 Ponce